Y la última sección de este programa de Gaming Room va a ser efectivamente, después de haber hablado con unos cuantos ponentes y haber visto parte de los stands, vamos a hablar efectivamente de todo el resto que hemos visto y que vosotros no. Y cómo mejor para hacer esto que con Aitor Marañón y con Pablo. Hola. Ha vuelto, Aitor no tiene micro, ponle un micro. No, manda un micro, manda un micro. Sí, empecé contigo en la de 2017 viendo a Ibai y ahora hemos acabado viendo... ¿Viendo a Ibai? Sí, era Ibai en Éfico. ¡Hostia! No, pero eso no fue en el 17, fue en el 19. No, fue en el... Gaming Room en el 17 no existía. No, claro, pero fue la primera fan en series que fui contigo fue a ver a Ibai y ahora hemos acabado viendo al creador del Tekken hacer capoeira contra otro. Literal, literal. Qué épico, qué épico el señor Jarada, qué brutal. Me lo encontré, de hecho, en la sala de prensa. Yo estuve con la charla, estos huyeron porque dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado. Ostras, que literalmente en el hueco de las charlas, no sé, cabrían 120 personas, había 150. O sea, ese señor mueve masas. A ver, es el creador del Tekken que quieres colegar. Efectivamente. Pues vamos a charlar un poco sobre los stands que hemos visto que nos han gustado. Posiblemente yo ya he visto algunos que vosotros no, posiblemente viceversa también. Vamos a ver qué ponemos en común. Yo quería empezar con un jueguito que se llama Night Overhand, uno de los primeros que vimos, de hecho. Que básicamente es rollo Metroidvania, plataformas con ganchos y físicas chungas. Me gustó bastante el rollo. Es el rollo de juego que a mí por lo general me gusta. Y si encima le añades grafiquitos, pixel art y demás, a mí me ha ganado ya. De primeras. A mí el problema es, y que Pablo y yo pensamos básicamente parecido, que hay como 200 Metroidvania en cada feria del videojuego. Que hay un premio universitario. Estamos de acuerdo en que el género más explotado es el Metroidvania. Porque no es que sea difícil de hacer, pero es muy fácil en plan sacarlo rápido, bonito. O sea, sacarlo rápido. Otra cosa es luego hacerlo más bonito que el resto. Ese es el problema. Pero sacarlo de primeras es bastante sencillo. Porque en cuanto consigas las principales mecánicas de movimiento, etc. Si no le pones un añadido extra, en dos semanas, un mes, el core lo tienes hecho, si te pones, ¿no? Sí, pero realmente yo creo que ahí también hay otro elemento interesante. Y es que incluso viendo un mercado que cada vez está más saturado, sigue habiendo nuevas iteraciones diferentes, con este girito o este elemento estético diferente. Que hace que no vivamos en un mar de Hollow Nights. De hecho, el productor de Blasphemous, David Erosa, hablaba precisamente de cómo el mercado de Metroidvania no estaba cerrado. Sino que cada vez veíamos más iteraciones nuevas e interesantes de un prototipo, que sí es básico y bastante fácil de obtener, pero que también te permite innovar por otros lados. Me hace mucha gracia que efectivamente se mencione este nombre, David Erosa, cuando hace tres minutos que acabamos de hablar con él. Literalmente brutal. Sí, estábamos charlando con ellos. Y sí que es cierto que precisamente mencionábamos en la entrevista el asunto del mar de los Metroidvanias. Básicamente porque, según ellos, Hollow Knight abrió esa puerta, entonces han aparecido 30.000 Metroidvanias. El suyo también, lógicamente, Blasphemous, ha impulsado mucho el desarrollo del género. Y ellos opinan que en algún momento, no saben cuándo, va a venir Sillsong y la va a cerrar. Va a cerrar la puerta. Aitor no está de acuerdo. Aitor está pidiendo micro. No, a ver, sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que, al final, tú cuando eres jugador, en plan, de adolescente que está haciendo juegos, tienes como dos juegos, que son cualquier tipo de plataforma dentro de sus balayantes. O sea, tú te juegas, en plan, el juego primigenio, básicamente, a ver, aparte del PON, es el Mario Bros. ¿Cámara está de acuerdo con esto? Sí, sabemos que sí. Entonces, tú de ahí es como el primigenio del desarrollo, del que ahí sacas todas tus mecánicas, etc. Y, generalmente, un jugador promedio, en plan, de una persona va a jugarte a cuatro juegos. En plan, esporádicamente, tú jugará más, pero, generalmente, va a jugarte un Isaac, un LoL, y un Hollow Knight, o un cualquier tipo de plataformeo. ¿Qué es lo que va a hacer? Gente, hay fe en la vida, ¿vale? No todos juegan a LoL. Y un Souls. Y un Souls. Y un Souls. ¿Qué es lo que pasa? Que luego le dicen, vale, hazme los juegos que te gustan tú. Y entonces dices, va a ser el LoL quien yo te diga, va a ser el Souls quien más te yo te diga. Eh, los he visto, ¿eh? Sí, a ver. De hecho, no sé si te acuerdas. Puedes hacerlos, pero... No sé si te acuerdas, creo que fue en temporada 2 o 3 de Gaming Room, no me acuerdo, que entrevistamos a un chico... Es que no me acuerdo el nombre del juego. Yo tampoco. Pero que era efectivamente un Souls y había ganado el premio de Talents. Pero es lo que... Sí, es lo que te digo. Al final es como un constante, en plan de copias lo que juegas, entonces pasa esto. Y con el espectro de España pasa esto. Ya. Luego es verdad que esta gente está dando giritos constantes de meto aquí una mecánica. Habíamos visto un juego pixel art ahí abajo, que no me acuerdo cómo se llama, que era súper sencillito, pero que le ponía a él tener que hacer los hechizos tú a mano. Uh-huh. El que hemos visto antes. Entonces, esa constante reinvención del género, y dices, ¿Lo cerrará Sigson? Puede. Se supone que el Souls lo iba a cerrar el Den Ring. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Bueno, ha salido Life of Pi, que también tiene calibre, pero mucho más Souls lo he visto. Se supone que en las plataformas lo iba a cerrar el Mario 3D, y han salido ahora el Wonder. Íñigo, ¿qué opinamos del Wonder, Íñigo? Bien, bien, Íñigo. Es que yo creo ahí que hay este falso predicamiento de que un buen juego de una temática va a cerrar o va a decir, no, esta es la muerte del género, este es el pic que no vamos a poder superar, pero es justamente lo contrario. Para pegar, porque todos los buenos juegos generan sucedáneos instantáneamente, todas las grandes empresas deben de tener a un trabajador que dice, uh, ha salido este juego, bueno, vamos a hacer una versión de ello que podemos sacar a algún tipo de ventas como competidor directo. Pero aparte también es que es una forma de ver un juego que te hace a ti pensar como diseñador, y si hago esto, pero con este giro. Entonces yo creo que en ese sentido, este tipo de grandes juegos no cierran ningún tipo de mercado, sino que precisamente inspiran a otros jugadores a hacer juegos similares. Para mí la muerte de un género es cuando nadie está repitiendo lo que ya existe. Pues vamos a quedarnos con esa reflexión y vamos a cambiar ahora un poco de cuarto. He descubierto otro también, que para mí era nuevo, parece ser que no, que es Gexplorando, el jueguito de los hexágonos para reconstruir España, que de hecho creo que viene del fondo este de Next Generation y no sé qué. Sí, viene como una WG, una especie. Videojuegos sin fronteras. Eso, eso, perdón. Esa es la asociación de la que viene efectivamente. Yo te hablaba de la financiación. Pero sí, ¿qué opinamos al respecto? Yo creo que inicialmente me gustó bastante. Sobre todo, es un concepto bastante simple y visualmente era muy logrado y la idea de traerlo un poco a las comunidades autónomas españolas era chulo. Pero es verdad que yo he visto juegos similares del género, específicamente hay un par de, tanto juegos de mesa como una iteración de juego de mesa digital que se parecen bastante. Y que cogen ese mismo principio mecánico. Entonces, aunque es verdad que la idea funciona, no se puede hablar de que sea realmente innovativo cuando está cogiendo una premisa que ya existía en el mercado antes. Aidor. Yo creo que sí. A ver, lo bueno que tiene es que creo que es uno de los grandes aciertos que también lo hizo el Blasphemous y lo hace en muchos juegos, que es la nacionalización del juego. Sí. El sacarlo con temática de aquí y no irte a lo que sea. Luego, hablando con ellos, también es verdad que están explorando muchas ramas. Por ejemplo, quieren hacer un parche del Señor de los Anillos y sacarte en plan hacerte el mapa de la Tierra Media. Entonces, ya tienes otro público y eso creo que es una de las grandes propuestas que mucha gente de aquí está haciendo. Hay un juego también, por ejemplo, que es el Barraca, que es totalmente neuskera y fomenta ello. Y te dice, vamos a jugar neuskera porque quiero que vaya a jugar en neuskera. Y que es lo que está haciendo. Ahora, cuando tú sacas un juego así y te vendes al público como interacción nueva, como no sé qué, y luego te metes un poco a Steam y ves que hay uno muy, muy, muy parecido, no sé con cara quedarte. Si además dices que esto está hecho por la comunidad, por una ONG, por un grupo colaborativo y ves esto, te quedas un poco con cara de no sé por dónde, qué palo cogerte cuando estás haciendo algo que no sé si como de moral, digamos, por decirlo de alguna manera y ético es el copiar un juego. Ya no te digo copiar influenciable, te digo, es que es no clavado, pero mecánicamente es clavado. Y mira que ese juego, por ejemplo, nosotros dijimos que se parecía al Carcason, porque mecánicamente el Carcason es lo mismo, es colocar piecitas en plan, y las piecitas tienen que colocarse en un sentido de la orientación que está igual. Pero el que sea hexágono es tan bien, el tipo de arte, el tipo de movimiento de cámara, el tipo de, uy, todo es tan parecido al Docs, no sé qué, que dices. Se lo olvidan, ¿no? Sí. Que dices, hostia, cuidado, aquí algo por detrás está pasando que no lo estamos viendo. Ya. Otro de los juguitos que me ha gustado, ahora me comentáis vosotros los que hayáis visto vosotros, pero otro de los juguitos que he visto que me ha gustado es efectivamente The Magician VR, los habéis escuchado hace media hora y te es casa, así que tampoco vamos a quedarnos mucho con este. Pero me ha gustado mucho la idea porque la vi en su momento en Twitter, me gustó, y ahora he descubierto que efectivamente están aquí. El asunto de crear los hechizos y demás con los gestos, que además también supone un reto, porque a fin de cuentas tienes que hacerlo en una velocidad determinada, con un gesto determinado y tiene que terminar donde tiene que terminar. Y ese terminar tienes que aguantarlo para poder lanzar el hechizo hacia donde quieres. Si lo mueves hacia otro lado, desaparece el gesto del hechizo. Y también el reto de la gestión del estrés. A fin de cuentas, cuando están los enemigos lejos en el modo horda, por ejemplo, que mencionaban que te vienen todos los enemigos a ti, cuando están los enemigos lejos todavía, oye, es relativamente sencillo, pues calculo, disparo, lo que sea. Cuando ya los tienes encima, amigo, mantén tú la calma para hacer hechizos buenos y poder quitarte a los bichos encima. Entonces, me ha gustado mucho la premisa, la idea, y me ha gustado también que han implementado movilidad por joystick normal, como se hace también, por ejemplo, en el Doom VFR cuando funciona, porque cuando no funciona, no. Pero cuando funciona el Doom VFR te mueves por eso con joystick, como te moverías en un juego normal en el que juegues con un mando. Y con el joystick derecho es el cambio de viñeta, ¿no? Le das a girar y lo que hace es que, digamos, te hace como cambio instantáneo de la cabeza y te saca en otro sitio, te saca mirando hacia otro sitio. Me ha molado mucho la idea, no sé si lo habéis visto, ¿lo habéis probado? No lo hemos probado, pero eso que comentas es muy interesante, porque implica que han pensado en las limitaciones básicas del diseño de VFR, como es el hecho del mareo, el hecho del desfase entre el movimiento real del cuerpo, que siempre está percibido por el cerebro, y el movimiento que te muestra la realidad virtual, que es lo que más genera situaciones de mareo. Y entonces el cambiar de billeta automáticamente elimina básicamente esas limitaciones actuales de la propia tecnología. Además de que el hecho de que los enemigos empiecen muy lejos también ayuda mucho a que el jugador pueda reaccionar físicamente un poco a todos los elementos, porque en tecnología VFR siempre es difícil manejar ese tipo de elementos. Así que, aunque no lo hemos probado, con lo que nos has contado vamos a ir directos después de esto. Sí, sí, deberíais, está guapísimo. Porque es muy interesante. Y de hecho nos mencionaban ellos antes en la entrevista propiamente que les he preguntado si habían pensado en moverse como se movería una cámara jugando al Call of Duty, por poner un ejemplo, y han dicho que lo implementaron en un principio y lo descartaron y pasaron al modo del Alyx, que es básicamente girar y viñeta, lo que hemos comentado, porque se mareaban muy rápido. También les he dicho la posibilidad del teleport, pero en este caso ya no era tanto por mareo, sino que era más por jugabilidad. Decían que a fin de cuentas cuando te rodeaba un grupo de enemigos podías sencillamente hacerte el tipe fuera. Claro, es que una de las cosas que tiene el hacer ese tipo de cosas es que tú, cuando estás en VR, tu cabeza es el propio joystick. Claro. Si entonces tú vas girando, si tú giras a la derecha y la cámara se mueve a la derecha, pero tu inercia de que estás oyendo un ruido de izquierda es girar a la izquierda, estás provocando una distensión entre cámara y persona, que es lo que hace el mareo. En el Assassin's Creed pasa cuando de repente hay un software que acaban de sacarlo, te caes, por ejemplo, haces el salto del ángel, tipo el salto de fe, que claro, tu cabeza no está agachándose, pero la cabeza de Ezio está casi perpendicular, está prácticamente en el suelo. Entonces eso provoca como una distensión de lo que estás viendo y el gameplay que tú estás sintiendo. Creo que lo mejor es eso, la viñeta funciona porque al final, si haces el joystick rápido y te mueves la cámara, luego tú puedes revampear o recalcular tu mirada hacia otro lado sin que tú te hayas movido con así. Luego, la movida también de lo que dices tú del teleport es una movida porque si los sordos se están concentrando en, por ejemplo, la cámara que tenemos delante, si todos los sordos van a esa cámara y de repente esa cámara ya no está, a nivel de programación requiere que los 300-400 personas que hayan hecho tengan que hacerte un giro igual de 360 grados para calcular dónde está la nueva posición. Y eso es a nivel de tecnología en VR que encima no puede consumir mucho porque si no, pesaría la hostia los juegos, ya pesan demasiado, imagínate, es increíble. De hecho, ellos mismos comentaban que está optimizadísimo el juego, algo que me hace muy feliz después de la salida de Starfield. ¿Qué otro juego queréis comentarme vosotros que hayáis visto y os haya parecido curioso? Pues nosotros, tirando de local, yo creo que el Bugs and Guns. Somos estudiantes de cuarto de la UTAD y ver a gente que ha salido de nuestra misma universidad, no solo representando como nominados en el premio, sino haciendo un juego súper ambicioso, sacándolo muy bien y luego ganando el mejor juego universitario, realmente nos enorgullece un poco en ese sentido el saber que venimos de esa línea. Y también, más alejado de eso, el Barraca, sin duda, que es un juego hecho en todo el arte, está hecho en plastilina con stop motion. Lo he visto, sí, he pasado por delante. Increíble. Y en euskera. Sí, y en euskera, muy importante. Íñigo, apúntatelo para Sarean. O sea, el Ibai, que es el producer, que encima ha hecho el juego él solo, salvo la música que ha pillado alguien, que ha hecho el juego él solo, por lo que hoy sigo en Twitter, es de los primeros promotores de hacer juegos en euskera y si lo llevas a Sarean Sear, en plan, tienes contenido para la hostia, porque encima es súper majo. Apunta, 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 apunta. Y yo creo que ya está, porque luego ha habido algunos en plan bastante decentes, ha habido, hay uno que ahora no recuerdo el nombre, que me ha gustado, ah, el Tiny Garden, que es, el Tiny Garden es un juego tipo, pues, los Unpacking, ese tipo de juegos wholesome de, no tiene unas mecánicas difíciles. Héctor, tú has implementado el término Cozy Game en Gaming Room. No sé si lo sabes, no sé si lo sabes, pero tú has traído ese término. Yo fui la primera persona que dije Cozy Game, porque soy el fan número uno de esos juegos. Entonces, ese típico Cozy Games, que además tiene un montón de mecánicas súper sencillas, que además es un juego de jardinería, que a mí lo que me jode en los juegos de jardinería, por ejemplo, es, el que me pasa en Stardew, es, el tiempo que tardan las cosas, es como, tengo que pasar 15 días haciendo esto, aunque sea 15 días de juego, que igual son dos horas, pero son 15 días, aquí no, aquí es, tú pones la plantita, gires la ruleta y ya la sacas. Y lo que están haciendo ahora es, lo que están aplantándose, es un tipo Unpacking, que lo que básicamente es, el diseño es lo mismo de ese diseño, de no tener que, no te dura tiempo las cosas, pero tienes diferentes niveles que vas desbloqueando, y Unpacking lo hace con una narrativa. Uno que acaban de sacar, que es el Custom Band, también, que es parecido, que es de la misma línea, también hacen lo mismo, y ellos lo que van a hacer es eso. Y me gustan ese tipo de juegos, dices tú, el juego Cozy, el juego de, me pongo en la Switch, El juego tranquilito, está brutal. Me pongo en la Switch, en plan, mientras estoy en la cama con musiquita, y no tengo que pensar en plan, buah, me van a matar, buah, tengo que hacer 5.000 puntos. No, yo pongo la plantita, le doy las vueltas a la ruletita esta, saca una zanahoria, y de esa zanahoria saca una cama para la casa. ¿Sabes cuál es uno de mis estudios favoritos? Pero sin duda alguna no son tan cozy, porque muchos tíos sí que exigen más velocidad, pero ¿sabes cuál es uno de mis estudios favoritos respecto a ese tipo de género? ¿Cuál? ¿Civig? Sí. ¡Hombre, cómo para no! A nuestro niño Samer y Mara, todavía lo tengo comprado. ¡Hombre, y yo también! ¿Cómo lo devoramos ese juego, eh? ¿Te acuerdas? ¡Joé! ¡Qué brutal! Y ahora han sacado los Mika. Hablamos con Irina hace poco por el Koa, y el Mika que sale el año que viene hablaremos con ellos también. Está el Mika ahora, el Mara, que es el que siempre te recomiendo que lo juegues, porque es el que te gustaría a ti. Porque encima, es de los juegos que, en plan, porque los juegos Chivig, lo que... La putada de los juegos Chivig muchas veces es que tienden a una narrativa súper infantil. En muchos casos sí. Tienden a hacer el juego pa' niños. Y el Samer y Mara no, el Samer y Mara lo que tiene es una narrativa no dura, pero tipo, pues, Chivig, en plan, estudio Ghibli, pues Chivig, tiene una narrativa, en plan, muy bonita, muy trabajada sobre la despedida, sobre el nuevo hogar, sobre el dejar atrás cosas, en plan, tu hogar, para descubrirte a ti misma. Eso, en una niñita que va por ahí explorando, con una narrativa súper estructurada, y eso es el tipo de juegos que a mí me gustan. Y el tipo de juegos que, ojalá haber más aquí, no el, joder, qué mecánica más guapa, sino el, joder, qué narrativa más bonita que me ha llevado al corazón. Y creo que Tiny Des lo quiere hacer, el Barraca no tanto, porque Barraca es más el arte. Y no he visto, yo creo que no hemos visto ningún juego, salvo uno que es el X, no sé qué, que tiene un nombre un poco rarito. El Shermen. Es el. Y los vamos a hablar ahora de él. Sí. No te lo he apuntado. Ese también creo que tiene una narrativa, porque a mí lo que me falla muchas veces es que la gente que está haciendo juegos universitarios o juegos indies, en plan, que vienen aquí, va muy a la mecánica para luego la narrativa. Y a veces me apetece más ver un juego más narrativo, más simple, más, me cuentas una historia y me llevas a vivir esa historia a través del gameplay, como pasa, por ejemplo, en el Summer in Mara. Sí, yo, de los que he visto yo, también destacar el Dark Atlas. Esta debe ser una de sus primeras presentaciones, por lo que nos estaba contando ayer por la tarde, bueno, uno de sus creadores. Y es muy interesante, es un juego de investigación en primera persona, como en un rollo thriller de misterio, un pelín con elementos de terror y pinta muy, muy bien. Entonces, sí, yo creo que esos son, de los que he visto, son los más llamativos, así, para, sobre todo, para estar mirando para cuando salgan. Yo, a pesar de que haya dejado un poco de lado esa vida y tal, Aitor sabe perfectamente que yo soy el fanático de los shooters. Sí, lamentablemente. Entonces, que imagínate el fanático de los shooters en un shooter VR en el que puedo llevar un arma en cada mano. A long survive. Correcto. Es súper complicado y es una de las cosas que les han mencionado, sobre todo por el diseño del audio, porque, o sea, básicamente tu objetivo es defender el Nexo, League of Legends. Pero es de 360, básicamente. Vienen muchos y tienes que defenderlo. Claro, ahí también, una de las cosas que me ha gustado es que, a pesar de que esté ahora mismo en beta, claro, lo están probando también con el público, ellos mismos están descubriendo también la cantidad de opciones que da el propio juego. A fin de cuentas, tú puedes coger un arma con las dos manos o puedes coger dos armas. ¿Cuál es el problema de coger dos armas? Que luego tienes que recargarlas. Y para recargarlas necesitas la otra mano. Bueno, ¿qué haces con el arma? Te la puedes poner al pecho, te la puedes poner en la cadera, etc. Pero eso también implica tiempo, porque vas a tener que recargar dos armas, bla, 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 bla. Son ese tipo de movidas que, a fin de cuentas, te parece, oye, pues sin más, a lo mejor es pur diseño, pero qué va. En este caso está muy guay. Lo he probado, está guapísimo, pero lo que le falla en este caso, y ya se lo hemos dicho unos cuantos, es el diseño del audio. A fin de cuentas, tú una vez estás dentro, oyes ruidos de bichos, no sabes de dónde vienen los bichos. Y al tener que defender un nexo que está en una especie de habitación de varias entradas, de varias alturas, que eso también es algo que hablamos en su momento que en Call of Duty intentaban implementar, en Call of Duty tú no tienes más de tres sitios y dos alturas por las que te puedan venir enemigos. En este caso, creo que es parecido, creo que también lo han pensado así. Pero como no sabes de dónde vienen los bichos, tienes que literalmente estar dándole vueltas constantemente al nexo, mirando a todas partes, hasta que te encuentres a uno. Es complicado. Es complicado llevarlo a cabo. Pero me ha gustado mucho. No he probado a usar un solo arma, solo le he pegado un try, con dos armas, uno en cada mano. No he probado con un solo arma, debería. Pero me ha parecido también curioso, muy frenético, que también me gusta, pero con mucho peligro de motion sickness. Otra de las cosas que yo aplico también en mi casa cuando juego con VRs, es que yo casi siempre juego pegado a algún objeto que tenga cerca o algún mueble, a mi cama o lo que coño sea, porque si no tengo la referencia de algo, no sé dónde estoy, no sé dónde estoy mirando y no sé cómo de lejos estoy de las cosas a las que no les quiero pegar. Y eso es un problema. Pero me ha gustado, me ha gustado el juego. Aitor me ha dicho que no has probado VRs. ¿Por qué no has probado VRs, Aitor? Porque uno, la cola es increíblemente larga de VRs. Y luego sí que es verdad que me ha sorprendido que haya tanto VR. Porque nosotros no nos enseña... O sea, yo he hecho desarrollo para VRs, hice un paint en VR en una clase. XD. Porque quedo bastante guapo. Y una visita guiada en VR. O sea, hiciste las ventanas de Lálix. Básicamente. Sí, hiciste las ventanas de Lálix. Y hice una visita guiada en VR, en plan, para menter a esas empresas. Pero nosotros nos enseñamos VRs y hay como un sector entero de VRs aquí que la gente... Que a veces está pegando más fuerte, ¿eh? Sí, la gente suele decir que es el género muerto, que solo son siempre los mismos cinco juegos iguales, que no tienen una diferencia, pero la gente está sacando como cosas diferentes en plan mecánicamente. Y súper guapas. El problema sigue siendo lo que dices tú. El motion sickness es la gran tara de este género. Y a no ser que implementen el sentido del gusto o algo que te ayude en plan... O algo que te ayude o cualquier otra cosa que te ayude como a ganar un sentido más cuando estás jugando, es bastante difícil. Es que eso es un problema. A fin de cuentas, claro, tenemos la idea siempre de que las VRs lo que tienen que hacer es meternos dentro del juego. O sea, tienes que sentirte lo más dentro del juego posible. Pero es que si estás dentro del juego, tienes el peligro de olvidarte del mundo real y pegarle a tu pantalla. Y nadie quiere pegarle a su pantalla. Entonces, es siempre intentar encontrar ese punto intermedio. Yo estoy en el Lálix y estoy... ¡Buah! Le disparo a este zombie no sé qué, no sé cuántos. Y de repente cojo... Y como me ha agachado demasiado, me he girado hacia la derecha, me saca de la zona VR, me pone en zona gris. Que también está bien, porque así me doy cuenta de que no le voy a pegar a nada. Pero claro, también te saca de esa inmersión. Es un problema. Es un problema. Claro, el problema ahí del VR es que no está dándote un sentido, está reemplazándote un sentido. Y entonces eso siempre es difícil. Yo no creo que sea un género muerto, pero sí que creo que es un género que no ha despegado tanto como debería, porque las limitaciones técnicas son frustrantes a la hora de jugar. Lo que hablábamos de el movimiento, que te puede marear, el tema de que todos los elementos de referencia que puede funcionar a la hora de moverte tú físicamente en VR no se aplican. Pero aparte también hay otro elemento que es que se está... El hecho de hacer juegos que experimenten con ellos es la forma en la que esa tecnología avanza. Por ejemplo, Oders acaba de sacar en el propio Big, ha usado el Big como plataforma de lanzamiento para su juego estilo Just Dance. Y muestra... Me ha parecido súper curioso. Súper chulo. Y además es una extensión natural de la idea de mi propio cuerpo dentro del videojuego. Un poco short art online, pero llevado un poco cada vez más adelante y sobre todo con más medidas que mitigan todos los problemas que tiene la propia tecnología. Y para cerrar voy a mencionar efectivamente Shermek, que es un jueguito que he probado que me ha encantado. Básicamente la premisa es, y esto es algo que me ha parecido muy curioso, no dice nada el personaje. Tienes energía que tienes que ir consiguiendo para abrir puertas y niveles y tal y pasar a diferentes zonas. El personaje no dice absolutamente nada. Todo es blanco, negro y gris, salvo la energía que es amarilla. Y se va contando la historia a través del propio gameplay. Y tienes que escalar un monte. ¿Te suena de algo? Hussand. Me lo he pasado, mi loco. Me lo he pasado, está brutal el puto juego. Pues efectivamente les he comentado y me dicen, sí, sí, fue muy gracioso porque nosotros llevamos desarrollando esto desde enero del año pasado. Dice, pero rehicimos el juego para una feria que tuvimos porque no nos estaba convenciendo. Dice, entonces cuando de repente llegó la Summer Game Fest dijeron, jaja, Hussand, salen tres meses. Dijimos, mierda. Pero claro, en este caso no es que se trate un plagio, es que sencillamente han hecho lo mismo a la vez. Pero en este caso la temática también es un poco diferente. El otro es un juego de escalada. Esto es un juego de escalar una torre. Pero la temática no es, yo soy un escalador, tengo que escalar la torre. La temática es, tengo que hacer misiones etc para descubrir cómo funciona el personaje. Pero escalar una torre porque es la manera de seguir arriba, básicamente, de seguir adelante. O sea, también te digo, hay una diferencia entre coger una mecánica que sea parecida porque se les ocurrían los dos. Porque yo creo que en este caso este juego es una mezcla entre ese juego y el journey. De exploración, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces está guapo. Voy a decir que Pablo no lo ha visto, pero tengo un trauma con este juego. ¿Por qué? Porque he visto este juego y tiene el mismo shader que Fonson Rouge. Tiene el shader de las linitas de fondo. Que un shader es como una parte gráfica, en plan una cosa. Y yo tuve que desarrollar un shader para un juego que hicimos y estuve 72 horas sin dormir. Que Pablo era testigo en casa, picando el código. Salí de casa en plan, tres días después, Pablo me dijo, estás bien. Y dije, mira la pantalla. Y funcionaba. Y funcionaba el shader. Y hostia. Y entonces he visto el juego y me he visto el meme este del pavo en Vietnam. En plan, de repente, toda la guerra. Lo he visto igual. Pero está guapo porque al final es, eso es lo que yo digo antes. Entonces, un juego más narrativo, no una mecánica. No me tienes que hacer que haga un triple mortal, con cuatro torretas, no sé qué. Me estás llevando a una cosa audiovisual que me está gustando. Me estás llevando a un viaje a un personaje que más me he enseñado. Un viaje astral. Y me flipa ese juego. Está muy guay, honestamente. Una de las cosas, además, que más le han alabado al juego, por lo menos gran partida de gente, que lo he visto jugar, ha sido que efectivamente el cel shading es la hostia. Pablo, ¿algo que comentar? Sí, la verdad es que yo les diría que no se preocupen tanto. Los consumidores somos siempre compradores visuales. Y el juego se ve brutal. Se ve brutal y no se acerca tanto a sus competidores, por llamarlo así. Entonces, la gente ni siquiera va a hacer esa conexión una vez que ya lo tengan en el carrito de Steam. Y ahí ya les va a dar esa conexión. Y cuando vean la mecánica a mitad de game o tal. Sí, sí. Y ahora sí, por último, vamos a mencionar que nos hemos encontrado aquí efectivamente con gente que ya habíamos visto, que son los chicos de Bread and Fred, Pan y Federico, para los amigos, que los vimos efectivamente y los entrevistamos en la vez del año pasado. Os dejaré el link en la descripción de las cosas, para que lo veáis. También a los chicos de Morkul, Raga's Rage, que ahora vienen de hecho con Publisher, vienen con Selecta, me lo dijeron, todos orgullosos, como tiene que ser. Que también los vimos en la vez del año pasado. Y por último, los chicos de SiSigui, que me ha sorprendido verlos, porque los vimos en la Fan & Sirius de 2019, cuando su juego todavía estaba muy en pañales, y que de hecho Aitor los criticó a lo vasto, y los he visto aquí. No, no, las cosas como son, Aitor los criticó a lo vasto. No sé si podremos sacar ese frame del episodio 4 de Gaming Room, for context, este es el 77, pero ahora les he visto el juego y se nota que lo tienen mucho más culido ya. Todavía les queda un poco de curro, pero está mucho más culido. Ahora ya está bien. O sea, dos años después está bien. O sea, cinco años después está bien. En fin, pues nada, hasta aquí va a llegar este programa. Gracias por estar en esta última sección con nosotros, Aitor, Pablo. Aitor, gracias por volver. Siempre vuelvo. Siempre vuelve. Es el cameo de temporada. Iñigo me llama una vez y dice ya estoy, ya tengo el cameo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Pablo y Aitor. Espera, que Pablo tiene que hacerte publicidad del juego, que si no nos podemos ir de aquí. ¿De qué juego? Hay que ganar, el nuestro. Ah. Sí. Sí. Nos podréis ver el año que viene, de hecho. Ah, bueno. Vamos a hacer el minuto de oro, ¿no? Ahora, Aitor. Sí, claro. Estamos jugando The Great Farce, que es un juego scroll lateral 2D, en el que tienes que investigar, muy aventura gráfica. Básicamente eres Claudia, la mujer del expresidente del gobierno. ¡Toma! Y te das cuenta de que toda tu vida ha sido una mentira. Cuando a tu hijo le atropella un coche y todo parece un accidente, luego se revela de que no fue un accidente. Y toda la historia... ¡Juego thriller! ¡Joder! Sí, y toda la historia que te ha contado tu marido sobre cómo ha llegado al poder resulta ser una mentira. Lo podréis ver en The Great Farce, hecho por Auxilio Games. Entonces, vengan a la BIC de 2024 y vean el juego y pruébenlo y denles feedback. Yo lo voy a hacer, os lo puedo asegurar. Sí, yo soy lista. Aroba Auxilio Games. También. Pues ahora sí, muchísimas gracias por estar con nosotros, chicos. Y con esto cerramos el programa de hoy. Gracias, Pablo. Gracias, Aitor. Gracias. ¡Bien, pues fin! ¡Hola!